¡Ahora ven y enfrentame! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ahhh! 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 ¡Para cabrón de para no meterte con el gran Pelleta! ¡Ahhh! 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 ¡Pelearemos! Me has decepcionado, tutelando quien... ¡Yo mismo me cargaré de eliminarlo! ¡Ahhh! ¡Ahhh! Es mejor que lo hagas bien, eh! ¡Así que ve mi pelea! ¡Me desespera! ¡Muere! ¡Me desespera! ¡Yo mismo me cargaré de eliminarlo! ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Silent Mega! ¡No entiendo! ¡No entiendo! ¡Si mis ¡Dá! ¡Ya estoy listo! ¡Ya estoy listo! ¡Está acabado! ¡Te mostraré mi nueva truqueta! ¡Apásate de los patos final! ¡Apásate de los patos final! ¡YNAMenment! ¡Can". ¡Por qué deseos con la entera tranquilidad porque puede irse muy mal! ¡No! ¡Es un optimal! Todos estos son muy lejos para ser mi oponente. ¡Muere! ¡Muere! Todavía estás muy lejos, si quieres dejarlo. Mejor que lo haga alguna vez, así que ven y pelea. ¡Yo mismo me caeré de eliminarlo! Pelearemos con toda nuestra fuerza. ¡Toma esto! ¡Sí! ¡Escúchenme! ¡Yo soy el del juego número uno! ¡Te mostraré mi nueva tensión local! ¡Amate de mi esposo al final! ¡Escúchenme! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!